Gloria a Dios Bendito es el Señor Bendito es su nombre Santo es el Precioso es el Señor A el adoramos A el alabamos en esta mañana A eso vinimos A bendecir su precioso Nombre Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos Ha traído en esta mañana gloriosa Es una mañana Preciosa para nuestras almas Nos gozamos, nos regocijamos En este lugar Pues estamos en su presencia Su gloriosa Presencia, el prometió estar Donde hubieran dos o tres Congregados en su nombre Gloria a Dios Y Él está aquí Él cumple lo que promete Gracias le damos al Señor Cualquier cosa puede suceder En nuestras vidas En esta preciosa mañana Porque el Señor Está aquí Gloria a Dios Le adoramos, le alabamos Le exaltamos Y queremos que tome el gobierno De cada corazón De cada vida Gracias le damos A nuestro Padre Celestial Deseamos también Que bendiga a nuestros hermanos Hermanos que aún vienen en camino Que los guarde del mal Del peligro Que nuestros hermanos Que nuestros hermanos preciosos Pueden entrar gozosos Y a todos y a todos Y a todos y cada uno de nosotros Bendiga el Señor A su pueblo Que nos vea a través de las redes Allá en la lejanía La gracia de Dios Sea con cada uno de ellos El Señor bondadoso y santo A quien hemos venido Para agradar Señor Toma el gobierno Llévate lo que estorba Llévate lo que molesta En nuestras vidas Saca lo que está de más Señor Ya sea cansancio Sueños Luchas Batallas Enfermedades Problemas Apártalas de nosotros Padre Conforme a tu amor A tu misericordia Daros la libertad Que nuestra alma Anela Señor Para entrar a tu presencia Para estar sentados En lugares celestiales En Cristo Jesús Señor nuestro Gracias Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria, gloria a Dios Aleluya Bendito el Señor Fue profunda la paz Que por fin encontré Fue profunda la paz Que por fin encontré Santo gozo Que el mundo llora Cuando vive con fe Cuerpo y alma Entregue A mi tierra Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Lo hablo por ser y las puestas en luz Me postro en amor Divino Señor Bendito bendito Jesús 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 Bendito 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 Jesús Bendito 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 Jesús Bendito 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 Jesús Bendito 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 Jesús Bendito 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 Jesús Pues a veros servir, tus deseos cumplir, y bendito unimiento Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, yo hago por celitas puestas en luz, reconozco el amor, divino Señor, viviendo en ti, con Jesús. A tus pies mis calentos, gozosos pondré, tu cariño mi premio será. Nada quiero guardar, todo quiero entregar, a mi pierdo bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, yo hago por celitas puestas en luz, reconozco el amor, divino Señor, viviendo en ti, con Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito 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 Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Y bendito mi tierno Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús Lo hago por seguir tan puestos en luz Recostredamos, divino Señor Y tiempo bendito Jesús Fue profunda la paz que por fin encontré Santo gozo del mundo global Cuando vine con fe, cuerpo y alma entregué A mi tierno bendito Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús Lo hago por seguir tan puestos en luz Recostro en amor, divino Señor Y tiempo bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús Lo hago por seguir tan puestos en luz Recostro en amor, divino Señor Y tiempo bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús, bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Gloria a Dios Precioso es nuestro Señor Bendito es Él Lo ha dado por sélicas huestes en luz Nosotros también alabamos su nombre en este lugar Gloria a Dios Lo hacemos con revelación, con entendimiento Con gratitud hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un hombre No hay otro como Él Me siento bien esta mañana Me siento bien esta mañana Te presenciás Hemos un cuadro Y estaré en frente a los santos Te buscará en tu bondad, Dios Puedo decir Me siento bien, Señor Me siento bien en el amor Me siento bien en el amor Gracias Padre Soy tan feliz 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 Sin mancha delante de Dios Gloria a Dios para siempre Gracias le damos a nuestro Padre Celestial Quien nos ha congregado en esta preciosa mañana de domingo Gloria a Dios, Él nos ha despertado Él nos ha dado vida en abundancia Él nos ha dado fuerzas Él nos ha dado los medios para llegar a este lugar Ha colocado el deseo en nuestros corazones De encaminar nuestros pasos hacia este lugarcito Para estar en su presencia Pues a quien nos va a hablar Nos va a enseñar, nos va a corregir Nos va a bendecir Y nos está bendiciendo grandemente Desde que comenzamos a encaminar nuestros pasos Hacia este lugar Gloria a Dios para siempre Él está aquí Su gloriosa presencia está con nosotros Él lo ha prometido Y nosotros le damos gracias Porque hemos venido para adorarle Para alabarle Para exaltar su nombre precioso Para dejar todo lo que estorba en nuestras vidas Ante sus plantas misericordiosas Gracias Señor amado Muchas gracias Recibe nuestra adoración Señor Recibe nuestra alabanza Nuestra gratitud Reciba también el Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfolí El Señor es quien nos da todas las cosas Él nos suple En cada necesidad que tengamos Y nosotros le damos muchas gracias por ello Gracias Padre en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Gloria a Dios Tomen asiento mis hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Diremos nosotros La palabra poderosa Obra en mí La palabra poderosa Obra en mí La palabra poderosa Obra en mí No importa Toda circunstancia O lo que vea yo La palabra poderosa Obra en mí Cristo por adentro Obrando por afuera Oh, que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Obrando por afuera Oh, que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Oh, que gran cambio hay en mí 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 No importa toda circunstancia No importa toda circunstancia O lo que vea yo La palabra poderosa Obra en mí Cristo por adentro Obrando por afuera Oh, que gran cambio hay en mí Oh, que gran cambio hay en mí Oh, que gran cambio hay en mí La palabra poderosa Oh, que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Obrando por adentro Oh, que gran cambio hay en mí Oh, que gran cambio hay en mí Oh, que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Cristo por adentro Oh, que gran cambio hay en mí Oh, que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Oh, que gran cambio hay en mí Oh, que gran cambio hay en mí Oh, que gran cambio hay en mí La palabra poderosa Obra en mí La palabra poderosa Obra en mí No importa toda circunstancia Oh, que gran cambio hay en mí La palabra poderosa Obra en mí Cristo por adentro Obrando por afuera Oh, que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Obrando por afuera Oh, que gran cambio hay en mí Cristo por adentro Obrando por adentro Oh, que gran cambio hay en mí 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 Cristo por adentro, volando por afuera, oh qué gran cambio hay en mí. Gloria a Dios, aleluya, Él está orando en cada uno de nosotros, Cristo por adentro, volando por afuera, lo creemos con todo el corazón y se debe notar en nosotros ese cambio genuino que Él está gestando en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Tenemos un aviso del ministro, avisar a los síndicos que hoy hay reunión después del culto. Entonces los síndicos tienen reunión con su siervo después del culto. Se cita a los padres de la clase de adolescentes a una reunión al final del servicio en Casa Shalom, hermano Alamiro. Saludamos a nuestras hermanas Miranda Peralta, destacada, que se encuentran junto a nosotros. ¿Dónde están nuestras hermanas? Dios les bendiga, hermanas, acá están adelante. Gócense adorando y alabando el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermano, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Dando gracias a Dios por encontrarme en su casa de oración y saludar a mi precioso hermano Diácono Alamiro Peña, que ayer estuvo de cumpleaños. Que Dios lo bendiga y le deseo grandes bendiciones junto a su familia. Igual hoy está de cumpleaños mi preciosa hermana Ada Gajardo, que mi Dios la llene de su gracia y del Espíritu Santo. También mi hija mayor Ruth, hoy está de cumpleaños para que mi Dios me la traiga a sus caminos del Señor. Yo como madre, confiando que todos nuestros hijos llegarán en la promesa. Dios le bendiga, hermana Eugenia de Flores. Entonces todos los que están de cumpleaños, hermano Alamiro, hermana Ada, Dios bendiga sus corazones grandemente. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas, llenándolos con su Santo Espíritu. Ese es el mejor deseo que podemos darle para nuestros hermanos en Cristo. Que el Señor tome el gobierno de todo su ser. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Escribimos la presente nota para agradecer a Dios el que el día de ayer le haya permitido a nuestro Padre cumplir un año más de vida. Queremos desearte de profundo corazón que cada día Dios te llene más hasta que sientas en tu vida un completo dominio del Espíritu Santo. Te amamos y agradecemos tu esfuerzo y sacrificio. Pero sobre todo tus oraciones por cada uno de nosotros. Muchas bendiciones, papito. Un abrazo muy apretado y que Dios te bendiga y prospere todos tus pasos. Y agradecemos atentamente a Lamiro Israel y Benjamín Peña Riva. Ahí están los hijos de nuestro hermano deseándole bendiciones a su Padre. Dios bendiga a nuestro hermano Lamiro Peña. Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar gracias a Dios por la maravillosa oportunidad que hace dos años, ya un 16 de febrero, nos permitió ser padres de nuestro pequeño Isaí. Mi oración es que Dios nos dé de su amor y sabiduría para poder guiar y criar en el Evangelio que pueda ser un jovencito que ame al Señor y sea guardado en su camino. Agradecidos de todo nuestro corazón, sus hermanos David y María Bustos. Un gran chalón. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este Isaí que el Señor le dio a nuestro hermano David. Dios le dé amor y paciencia para él. Y vengan muchos más. Gloria a Dios. Nuestro hermano Cristian Bravo avisa que junto a su familia viajarán a Los Vilos por algunos días. Gracias. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi prima Margarita Castilla Mieres. Da las gracias a la novia por sus oraciones, ya que estuvo hospitalizada por tres meses en Graneros. Y se encuentra mejor y está en su casa recuperándose. Gracias, novia amada, hermana Ángela. Le damos gracias al Señor entonces por nuestro hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hermano, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es para agradecer a Dios por cuidar mi salida y regreso. Agradeciendo sus oraciones, hermana Cristina Vicencio. Gracias, le damos al Señor por nuestra hermana que fue y volvió con bien. Dios le bendiga a mis hermanos. Toda honra y gloria a mi Rey. Porque me cuidó en mis vacaciones y descanso. Estoy contenta de estar en la casa del Señor. Lo necesitaba. Gracias, mi amado, por permitirme estar sin novedad. Hermana Ana Aceitón. Saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para pedir una oportunidad para dar gracias a su hermana Miriam Brione. Puede pasar nuestra hermana Miriam Brione. Dios le bendiga. Nosotros nos mantenemos clamando al Señor. Gloria a Dios. El Señor los bendiga, hermano. Resulta que hace como tres semanas atrás, mi padre tuvo un accidente en la casa. Resulta que él se paró de la silla. Ya estaba con unos traguitos. Era un día domingo que salí de aquí del culto y llegué a mi casa. Y mi papá me llamó, me dijo que fuera a su casa. Y yo fui. Y ya estaba con unos traguitos, todo eso. Y de repente mi papá como que se paró de la silla así, con la mano en los bolsillos. Y yo lo iba a entrar con un amigo de él, a acostarlo. Y resulta que yo que en un segundo, mi papá se paró de la silla y se ató así como en un metro. Cayó pero de cara al suelo. Se quebró la mandíbula. Se paró las sienes. Y quedó en estado inconsciente en el suelo. Y yo me puse histérica, no había que hacer con él. Las vecinas me ayudaron, todo eso. Llamaron la ambulancia, llegó en 10 minutos. Lo llevaron al hospital del Carmen. Y ahí, de que tuvo la silla de mi papá, fueron 20 días, nunca más reaccionó. Le dio un coma. Y resulta que en el hospital del Carmen le hicieron un montón de exámenes, escáneres, de todo. Y no reaccionaba mi papá y los médicos no sabían por qué. Decían que a lo mejor era debido de los tragos que él se había tomado. Pero después pasaron los días, las semanas y le tomaron el cefalograma. Y ahí fue el sufrimiento para mí porque yo vi el accidente de mi papá. Después me dijeron, el diagnóstico de él, que él tuvo un derrame cerebral, una muerte cerebral. Y a mí me tocó todo sola. Porque mi familia, para poder desconectarse un poco de todo lo que estábamos pasando, se fue a vacacionar. Y yo quedé sola con mi papá. Fueron 20 días de sufrimiento para mí. Yo lloraba en todos lados. En todos lados lloraba. Mi esposa me pillaba llorando. En todos lados lloraba porque yo era muy pegada a mi padre. A pesar que él vivía solo, pero yo soy la única que vivía en Maipú ahí. Y lo atendía, todo eso. Y cuando me dio en el diagnóstico, yo quedé como, no sé, quedé como pegada en la tierra. Y yo dije, no, no puede ser, decía yo. Y yo le dije al médico, pero ¿qué significa eso? Porque uno es ignorante. Que su papá quedó así, pues me dijo. Quedó en estado vegetal. Quedó como una guagua. Y yo dije entre mí, oh, Dios mío, ¿qué hago? Decía yo, ¿cómo le digo a mi familia? Todo eso. Y resulta que después comencé a hacer planes. Y todo eso, lo único que tengo que hacer es llámelo para mi casa. Y atender lo que más pueda, porque eres mi padre. Y le conté a mi familia todo eso. Y ahí estábamos haciendo planes, todo eso. Pero los médicos habían dicho que si a mi papá le entraba una infección, él fallecía. Y mi papá, yo fui un día sábado, me acuerdo. En la mañana, porque yo era la tutora. Y yo digo que Dios me dio esa oportunidad, porque Dios me dejó sola en todo. Mi familia fue a vacacionar. Yo estuve sola en todo con mi padre. Y el día sábado de la mañana, fui a verlo. Porque él estaba así, estaba vegetal. Y yo lo fui a ver y a mi papá le hablé en el oído, así. Porque mi papá sabía de las cosas de Dios, del mensaje, todo eso. Pero él nunca se quiso agarrar de las cosas de Dios. Incluso mi papá estuvo un infarto solo en la casa. Dios le dio 10 años más de vida. Después le dio un cáncer al estómago. Que Dios le dio 4 años más a mi papá. Fue un cáncer de grado 2, que lo operaron y quedó bien. Y esto fue lo último de la caída que, no sé, Dios quería algo con él. Pero él nunca fue obediente a su palabra. Pero él era instruido en la palabra del Señor. Le gustaba que le hablaban de la Biblia. Incluso invitaba a testigos de Jehová para que le hablaban de la Biblia. Todo eso. Él le gustaba eso. Pero nunca dio el paso. Y Dios me dio la oportunidad ese día sábado de hablarle a mi papá, de decirle. Y le conversé al oído. Le dije, papá, yo le dije, usted ha tenido tantos accidentes, tantas enfermedades graves. Y Dios le ha dado oportunidad de vida. Le dio 10 años. Ahora le dio 4 años más. Y mire ahora cómo está usted prostrado. Le dije aquí, esta es la oportunidad. Yo le dije que usted acepte al Señor en su corazón. Dios le está dando la oportunidad a usted. Y le hablé ahí todo eso. Y mi papá, de que tuvo el accidente, hacen como 20 días. Yo vi que el Señor me mostró que mi papá abrió los ojos así. Como que me confirmó. Y hizo dos pestañas así. Y yo quedé así como contenta de verlo así. Pero yo pasé todos esos golpes sola. Y yo que le hablé a mi papá el día sábado en la mañana. Y al otro día, el domingo, me avisan que... Me avisan que mi papá ya falleció. Y eso fue un golpe muy terrible para mí. Porque yo fui muy apegada. Muy, muy apegada. Así que le doy gracias también al hermano Flores. Que él sacrificó su año de aniversario. Para estar en el velatorio de mi papá. Que se lo agradezco mucho. También a su esposa. Que lo comprendió a él. Porque él estaba celebrando su aniversario. Y estuvo en el velatorio de mi papá. Así que... Le doy gracias a Dios. Porque Dios me ha dado el consuelo. La paz que necesitaba. Porque yo lloraba en todos lados. En todos lados. Yo no tenía consuelo de nada. Nada, nada. Nada me daba consuelo. Porque... De ver que mi papá se había ido. Así que le doy gracias a Dios. Porque ahora yo acepté todo. Y Dios como que me... Saca como una venda. Y me mostró todo. Todo, todo. Así que ahora estoy tranquila. Y Dios me dio una... Una cita bíblica. Así que se las voy a leer. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz a la... Si no, espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, si no, espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. El que ama a la hija contra la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama... Mira, aquí está. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La cultura me dio el Señor, así que Dios me dio esa paz. Dios me mostró por todo lo que yo estaba pasando con mi padre, porque yo era muy pega a él. Y yo pienso, porque también yo tenía... Quería llamarme a mi padre, porque como él había quedado en un estado vegetal, o sea, quedó como una guagua. Yo me lo iba ya para la casa, para atenderlo, todo eso. Pero como Dios tan sabio, que a mí me habló la hermana Gladys. Me dijo, hermana, me dijo, ¿su papá está bien ahora? Me dijo, porque a lo mejor, dijo, usted tendría que estar día y noche cuidándolo. Y a lo mejor, usted no se habría podido congregar. A lo mejor, mi padre a lo mejor me habría sacado fuera de las cosas de Dios. Porque yo pienso que mi familia a lo mejor no habría aceptado de venir a la iglesia domingo, viernes, miércoles. Porque una persona adulta en estado vegetal es solo cuidados día y noche. Y como Dios tan sabio, que mejor se lo llevó. Y le doy gracias a Dios, porque Dios me mostró todo. Y él me dio la paz, el consuelo, y me dio esta escritura. Y yo pienso que mi papá ya está con Dios, que Dios se lo llevó. Porque yo le alcancé a hablar algo de las cosas de Dios, porque él sabía. Así que yo tengo una paz muy grande en mi corazón ahora, de ver que Dios ha sido muy bueno conmigo. A pesar que esta prueba fue muy grande para mí, muy grande, porque yo lo sufrí sola. Fui muy doloroso de perder a mi padre, porque yo era muy pega a él. Y Dios me mostró esta escritura, y Dios me dio más consuelo y más paz. Así que le doy gracias a él, y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Dios les bendiga a mis hermanos. Nuestra hermana Maggi manda a pedir la oración, ya que hoy viene regresando a Santiago con su hijo Daniel, para que Dios les cuide y lleguen sin novedad. Amén. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nota es para avisarles que esta semana que viene estaré viajando al norte con mi esposa y mi hija menor. Que el Señor sea con nosotros y nos guarde de nuestra salida y regreso. Que Dios nos bendiga. Hermano Segundo González. Amado Padre Celestial, pido oración por viaje a Lanco con nuestra hermana Ángela, para que Dios tome el control especialmente de nosotras, que seamos luz donde nos lleve su misericordia. Muy agradecida de esta invitación de Dios y de parte de mi hermana. Que Dios nos guíe de ida y regreso. Gracias a Dios iré con mi hija Mariam. Que Dios sea bendiciendo su corazón y tocando su corazón. Amén, amén. Hermana Ángela, hermana Gladys e hija. Nuestro hermano Zambrano junto a su esposa viajarán al sur y pídense, les recuerde en oración para que Dios les proteja y guíe en todo momento. Amén. Saludo a la novia del Señor Jesucristo, dando primeramente gracias a Dios por permitirnos unos días de descanso, pidiendo a la novia sus oraciones para que el Señor guarde nuestra salida y regreso. Amén. Amén, familia Silva Solís. Hermano, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea toda gloria y alabanza. Pedimos la oración por viaje de descanso, si el Señor lo permite. Que él sea cuidándonos tanto en la salida, permanencia y regreso a Santiago. Que el Señor les bendiga en gran manera, hermano Francisco y esposa. Chalón, mis hermanos. Nuestra hermana Antonina pide la oración por viaje al sur, a visitar a sus papás. Solicita que le contemplemos una oración para que Dios sea en ella, guiándola en todo momento. Amén. Chalón, mis hermanos. Traigo oración de mi sobrina Talía, por un familiar cercano que está en la UCI del Hospital Cordillera, por leucemia. Su nombre es Germán. Dios tenga misericordia y se haga a su voluntad. Amén, amén. Hermana Gladys. Y esas son las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Padre celestial, bondadoso Dios, estamos contentos, Señor. Estamos gozosos, estamos en su presencia. Padre precioso, creemos que seremos grandemente bendecidos en esta mañana. Señora, bondadoso Dios, es una mañana hermosa para nuestras almas, para nuestra vida. Señor, usted nos ha invitado a este culto. Nosotros estamos contentos. Nosotros alabamos, bendecimos su nombre, glorificamos, exaltamos su nombre. Y ahora, Señor, oramos por las necesidades. Señor amado, hay notas de gratitud, porque usted ha llevado y ha traído con bien a nuestros hermanos, a nuestras familias que han salido de viaje. El ángel del Señor ha sido guardándoles, protegiéndoles, bendiciéndoles. Otros van saliendo, Señor, tú seas con ellos, bendiciendo sus vidas, guardándoles de todo mal, de todo peligro. Señor bondadoso, tú eres quien nos guarda, Señor. Señor, quien guarda nuestros pasos de todo mal. Padre precioso, sé tú con nuestros hermanos. Que lo pasen muy bien, Señor. Que sean una bendición dondequiera que vayan. Ese es nuestro deseo. Bondadoso Padre y los enfermos, estas notas de necesidad. Bondadoso Dios, oramos para que tomes el gobierno de cada uno de ellos. Padre precioso, tu gracia sea con nuestros hermanos que están enfermos. Levantan sus brazos al cielo, Señor. Se rinden ante tu presencia gloriosa. Tú estás aquí, Padre. Cualquier cosa puede suceder en cada uno de nosotros. El que vino enfermo está creyendo con todo el corazón que se irá sano de este lugar. El que tiene problemas, batallas, luchas, también cree que contigo es más que vencedor. Sí, Señor, estamos confiando en ti con todo el corazón. Con toda nuestra fuerza, bondadoso Padre. Sé tú tomando el gobierno, el dominio de todos nosotros. Gracias, Señor amado. Bendice, Padre, a estos hermanos que han cumplido un año más de vida. Tu gracia sea con ellos. Padre precioso, sigue tú, Señor, guiando sus vidas. Sé tú llenándolos con tu Santo Espíritu a cada uno de ellos, también a nosotros. Todos te necesitamos, Señor amado. Cuál más, cuál menos, Señor. Necesitamos una experiencia sobrenatural. Una experiencia con el ángel de fuego, con el ángel del Señor, Señor bondadoso. A eso venimos cada día de culto, buscando de ti, Señor amado. Te necesitamos, Padre. Y esta mañana, Señor, que vamos a entrar a tu palabra, queremos que bendigas a tu siervo, nuestro pastor. Señor, que bendiga su vida, su corazón, todo su ser. Padre precioso, ayúdalo en la predicación de tu palabra. Señor, toma el gobierno suyo desde la mollera a la planta de sus pies. Señor, que tú hables a través de él. Se dando un sonido cierto, Señor, a través de esta trompeta predestinada para este lugar. Señor, nosotros seremos grandemente bendecidos con tu palabra. También la audiencia ya, Señor, a través del mundo. Los que nos ven a través de las redes, Señor, tú serás con ellos bendiciendo sus vidas de una manera preciosa. Así lo creemos cada uno de nosotros. Señor bondadoso, gracias te damos, Padre. Queremos que tu palabra se abra camino en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que tú tomes el gobierno, Señor, de la audiencia. Saca el sueño, Señor. Quita el cansancio, Señor. Llévate todo espíritu de sueño, Señor. Toda indiferencia. Sácala fuera de este lugar. Y que tu palabra, Señor amado, se mueva a través de nuestros canales. Que caiga en buena tierra, Señor, en esta mañana. Y que haga vida, Señor, de fruto, a ciento por uno, en cada uno de nosotros. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos humildemente, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito es el Señor. Santo es el Señor. Recibiremos su palabra diciendo...